Baby ya no vuelvo maa, maa, ey Que contigo ya no quiero naa, naa, naa Ey, solo llama si te da la gana, naa, ey Y si me matas mañana, ey No te quiero en mi congelar, ey Desde el suelo yo te voy a velar, ey Y como yo te veo llorar, ey De lo duro que yo voy a bajar, la que voy Arréate de mí, yo no quiero saber de ti Con mi cora, cora, gente, yo te conocí Y no te quiero ir, llorando por mi hipotretía Cuando me toque la tumba fría Yo no vuelvo a amarte, mi único honor fue buscarte Ahora todo quiero olvidarte, ya yo no vuelvo a más Hey, que contigo ya no quiero naa, ey Solo llama si te da la gana Y si me mata mañana No me llores si muero mañana Si cuando estaba vivo nunca me llamaba Tú querías Gucci, tú querías Prada Pero cuando estaba jodido ¿Dónde estaba, baby? Ya no vuelvas más No vuelvas más, que yo tengo pares más Puman y beben de más, tan dura sin entrenar Natural sin operar, booty real, flow ese más Y es mi funeral, ey No te quiero, yo te voy a velar, ey Desde el cielo yo te voy a jalar, ey Por las patas y no voy a fallar, no voy a fallar Baby, ya no vuelvas más Que contigo ya no quiero nada Solo llama si te da la gana Y si me mata mañana Ah, 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 ah Ey, ey, keep up Lo que al otro día, después de mi funeral Te encontrarán canciones mías cuando vayas a engañar El día que estés con otro, te dirán que eres mi fan Y de las que tú dudabas, todas lo confirmarán Que te puse los cachos y no estaba borracha Preguntar a tu mami por las fotos del muchacho Y ahora que no puedo, deja que te diga Que también me combina tu mejor amiga Baby, ya no vuelvas más Ay, si es contigo ya no quiero nada Ay, solo llama si te da la gana Ay, y si me mata mañana Ay, 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 ay El lado del camión, de tu cabrón Chip out the name Manos llenos Ok, rompiendo el pa Ya rompiendo Ay, si no quieres Ay, solo llama si te da la gana Esa falta tan dura sin que treman Tan dura es todo ese ma Y es mi fornera Ay, bebe de pa, me llame ma Ay, llame, ay Bebe de pa, me llame ma No me llame ma No me llame ma No me llame ma Ay, bebe de pa, me llame ma Sin que treman